Ella está tan lejos Que a mí me toca tropezarme con su boca Dejando besos en los brazos de este viento Y confiado que al momento llegarán hasta su alma Ella está tan cerca Que a mí me toca reinventar lo que nos pasa Dejando mis palabras encerradas entre sombras Y confiado que amanezcan en su eterna madrugada Y es que el tiempo pasa y siempre falta aquel minuto que pasó Si está acompañada no me importa cargar con esta ilusión Hoy me hago viento, hoy me hago aire Solo te invito a respirarme porque Hoy quiero dormir dentro de esos suspiros tuyos Y despertar colgado a todos tus murmullos Quiero vaciarme en tu silencio Y que me sueltes en un grito De esos que anuncian la llegada a la felicidad Hoy quiero esconderme en las esquinas de tu tiempo Y reencontrarte en cada uno de tus sueños Quiero guardarme en tu mirada Y derramarme en una lágrima De esas que bajan de tus ojos por amor Quiero contar mis latidos en tu corazón En tu corazón Ella es lo que quiero Y no me importa compartirla con la distancia Hoy voy regando mi respuesta en su pregunta Y si el amor las vuelve locas Que su locura entra en mi alma Y es que el tiempo pasa y siempre falta aquel minuto que pasó Si está acompañada no me importa cargar con esta ilusión Hoy me hago viento, hoy me hago aire Solo te invito a respirarme porque Hoy quiero dormir dentro de esos suspiros tuyos Y despertar colgado a todos tus murmullos Quiero vaciarme en tu silencio Y que me sueltes en un grito De esos que anuncian la llegada a la felicidad Hoy quiero esconderme en las esquinas de tu tiempo Y reencontrarte en cada uno de tus sueños Quiero guardarme en tu mirada Y derramarme en una lágrima De esas que bajan de tus ojos por amor Quiero contar mis latidos en tu corazón 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 Gracias.